La policía también allanó un inmueble donde se encontró un altar mediante el cual él rendía culto a la Santa Muerte. Está vinculado a uno de los brazos armados más sanguinarios de alias El Monstruo, la batería de Yohairo. Se le investiga por presuntos delitos como sicariato, extorsión, microcomercialización y cobro de cupos, cometidos principalmente en el Girón Puno, en el kilómetro 11 del distrito de Comas, y en la zona conocida como La Balanza. Él es alias Chucho. En esta oportunidad, una vez más, logramos la captura de un integrante de la banda criminal de Yohairo, cuyo cabecilla es Yohairo Arancibia Sevillano, que se encuentra hoy en día no habido. Este sujeto también se encuentra involucrado conjuntamente con este JJ o Yohairo en actos de delito contra el patrimonio de roba agravado. Recuerden que en el mes de mayo o junio del presente año, estos sujetos atacaron conjuntamente con Yohairo a la casa de unos adultos mayores en Comas. Para la policía, uno de los momentos que revela la cercanía entre el ex agente del orden Yohairo y Chucho es este ataque con 36 balazos realizado en agosto de este año. Pues sería Chucho quien trasladó a Yohairo en moto. Y también fue grabado en estas cámaras de seguridad. ¡En mi casa! ¡Una limitaza se puede meter! Con un fuerte contingente policial, llegaron hasta un inmueble en el Jirón Huascarán, en Comas. Familiares se resistieron, pero finalmente las autoridades lograron ubicarlo. Ellos se dedicaban a asaltar a los taxistas, previamente solicitaban el servicio por aplicativo. Así estarían involucrados en actos extorsivos a los botoxistas que circulan por el distrito de Comas. Te dan las fechas en materia de investigación. Durante el operativo, lograron ingresar también a un inmueble cercano. Allí habrían encontrado un altar con el que rendían culto a la Santa Muerte. Así como cacerinas y otros implementos. Una devoción a la Santa Muerte, seguramente su afán de librar su responsabilidad criminal. Bueno, no, ellos rezan, pero sin embargo la Policía Nacional estamos atentos, trabajando mañana a la noche con la final de totalmente ubicar a todos los delincuentes o criminales que vienen ocurriendo hechos delictuosos acá en la jurisdicción de Lima Norte. Al momento de su detención por parte de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Chucho tenía en su poder explosivos, una cacerina y más de 20 municiones. ¿Cuál es tu relación con Yohairo? La Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte investiga los nexos de Chucho con Yohairo, quien cada vez se encontraría más acorralado. Además, esperan realizar una pericia antropométrica, pues tendrían indicios de que él es uno de los sujetos que participó en la grabación de este amenazante video a finales del mes de agosto. 12 y 30 de la tarde.